Poco se habla de los niños mexicanos que fueron esclavos durante la época de la colonia. Se trataba de hijos de africanos que a su vez llegaron como esclavos a la entonces Nueva España, que luego se convertiría en México. De acuerdo a la investigadora Cristina Masferrer, estos niños no eran considerados seres humanos y eran obligados a servir en haciendas, en minas, en el campo y en casa de españoles ricos. Por suerte, todo esto comenzó a cambiar en 1810, cuando Miguel Hidalgo proclamó la libertad de los individuos y abolió la esclavitud. Actualmente, todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a un trato igualitario, a contar con las mismas oportunidades y a la libertad de pensamiento, religión y cultura.